Con la calidad del estudio de grabaciones ahorita aquí Llega la voz y el sentimiento de Florita Puiza de la Unión Desde Arequipa y para todo el Perú Llega la voz y el sentimiento de Florita Puiza de la Unión Ay, sin ti, teisita, tengo sentimiento Ay, sin ti, teisita, tengo sentimiento Tengo la huella y coro y man, que hay sentimiento ahorita Tengo la huella y coro y man, que hay sentimiento ahorita Mami, ma, multiply, ma, guajapu, guapaxi Baita y ma, multiply, ma, aseo, paya, guanga Tengo la huella y coro y man, que hay sentimiento ahorita Tengo la huella y coro y man, que hay sentimiento ahorita Desde el hermoso pueblo de Belinga Nos vamos recorriendo la provincia de la Unión Arequipa Contigo, contigo Florita Puiza de la Unión Belinga me pueblo, me pueblo querido Belinga me pueblo, me pueblo querido La tierra más linda donde he nacido La tierra más linda donde he nacido En esta noche de luna yo vengo a cantarte En esta noche de luna yo vengo a cantarte La nota más dulce de mi sentimiento Mi caballo es negro, mi sombrero es negro Negro es mi destino, que será de mí, que será de ti Mi caballo es negro, mi sombrero es negro Negro es mi destino, que será de ti, que será de mí Es la calidad y maestría musical De Víctor Angulo Porfirio Berrocal Víctor Aranívar ¿Para qué más? A gozar, a gozar con los éxitos Marco Naveda Castillo Somos Joritaqui Producciones